Muy buenas noches, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy nos encontramos con Iván Sillaigo, el cual, pues, vamos a conversar de un tema muy interesante, como lo es la historia de la música del Perú. Así que, bienvenido, Iván. Rafael, muchas gracias. A ver, ¿puedes comentarnos cómo ha sido este desarrollo? Bueno, sobre todo en la época del Virreinato, ¿no?, que es la que has estudiado. ¿Cuál ha sido esta historia musical que de repente no se nos ha enseñado mucho? Si de por sí la historia del Virreinato ya es tocada superficialmente, la historia de la música del Virreinato, pues, lo es aún más superficialmente enseñada y sin embargo es muy rica, ¿no es así? Ah, es riquísimo. O sea, no se enseña nada porque no se ha estudiado. Lo que se ha estudiado es muy poco y las pocas personas que han estudiado tienen muy pocas publicaciones. Entonces hay una información completamente vacía en ese terreno. Quizás podría contar cómo llegué a la información a esta, ¿no? Yo, bueno, es un poco más antiguo el tema porque a mí incluso en el año 2000 me piden que vea el tema de los archivos cuando José Quesada estaba catalogando los archivos de musicales del seminario San Antonio Abad y me llamaron para que sea observador. Entre comillas, observador, porque no me dejaron observar nada, pero era el título que me dieron, ¿no? Entonces lo que pasa es que los archivos del Virreinato, pues, datan del 1540, 1550, casi inmediatamente después de la conquista. Y son obras que se han ido guardando y se han ido produciendo en el Perú desde ese entonces para diversas actividades. La cantidad de obras que existen en el Perú, en el Cusco, son como 500 obras, en Lima hay otra cantidad similar. Y Juan Carlos Estensoro decía que todo el archivo se concentraba en Cusco. Todo estaba en el eje Cusco, estaba aquí. Pero la casa era grande, pues el Virreinato llegaba, era inmenso. Pero, entonces, hay concierto en Quito, las partituras viajaban. Hay concierto en Potosí, las partituras viajaban. Y pasaba lo que suele pasar con las partituras hoy en día. Viajan las partituras, la Contralto le gustó la partitura y se quedó con su padre. Entonces regresa la partitura y regresa sin la voz de la Contralto. Y así funcionó durante los 300 años, 400 años del Virreinato. Cuando llega la Independencia, las partituras están desparramadas en todo el continente. Y, por supuesto, se vuelven patrimonio de cada nación. Entonces, ahí viene un tema de reconstruir las obras. Ya las respetamos como patrimonio. Pero, por ejemplo, yo tengo una obra en Cusco y me falta el Tiple. ¿Dónde está el Tiple? Pues seguramente en Bolivia. O seguramente en Quito o en Maldelplata o en alguno de estos sitios. Entonces, reconstruir ha sido todo un tema de buscar. El archivo de Cusco ahorita en el continente debe ser el más ordenado porque pasa un proceso de catalogación muy minucioso. Pero los otros archivos están en proceso de construcción. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a Bolivia en la búsqueda de un manuscrito, pues tengo que hacer un trabajo de hormiga porque sus catálogos no están como los nuestros. Entonces, ese es el origen. Pero durante todo este periodo se construyó y se hizo música sumamente importante. Primero, muy complejas porque se trabajaba a 16 voces, a 19 voces, a 7 coros. O sea, imagínate, o sea, nosotros lo máximo que tenemos hoy en día es una obra a dos coros, a 8 voces. Aquí tenías a 7 coros, a 17 voces. Obras de mucha complejidad, que era la costumbre de la época. Y además con músicos muy destacados en ese entonces. Entonces, de los que conocemos está Tomás de Torbejón, que es el más conocido, Juan de Araujo, está Patiño, músicos que llegan desde España o partituras que llegan desde España, Juan Durón, Durán, en fin, es una cantidad grande de músicos que existen, que están en los archivos, pero la mayoría de obras dicen de autor anónimo. O sea, si tú comparas en Cusco, el 20% tienen maestros de capilla que componen las obras y el 80% son anónimos. Entonces, el tema era buscar quiénes son los anónimos. Y esto ya es trabajo mío. En algún momento me pidieron que haga un trabajo sobre la música en la época de Felipe II y me pasé revisando los libros del cabildo. Y me pasó una cosa muy interesante. Yo me encontré la firma de Hernando Arias, es el economo en el 1560, y es la misma firma que aparece en las partituras de los archivos musicales que yo había catalogado. Entonces dije, el economo no era músico. ¿Por qué el economo firma en un autor anónimo? No, y lo más probable, bueno, eso es porque hay otro documento más, lo más probable es que los que componían eran los nativos, los naturales, pero no podían firmar porque no eran maestros de capilla. Entonces firmaba el economo. Entonces todos esos anónimos, yo ya lo he planteado muchas veces, no es una cosa que se pueda firmar, pero esos anónimos eran músicos naturales de esta región. Entonces eso se vuelve, ¿cómo se llama? Muy interesante a nivel de búsqueda. Ahora, bueno, este es que te he hecho un resumen así veloz de lo que hay. Ahora, esos archivos han estado guardados por años. En 1950, Rubén Vargas ve los, encuentra los primeros archivos, los primeros documentos, los encuentra en el seminario, en un sitio casi abandonados. Hace un primer catálogo. Luego en 1970, Von Gabel, Hart Von Gabel y Samuel Claro, más o menos por los años similares, llegan y hacen microfilms de los archivos. Samuel Claro se los lleva a Chile, Von Gabel los mantiene aquí, y los deja en la asociación jueves. Y después, por la misma época, acá está Carlos Vega, que también hace microfilms y se los lleva a Argentina. Existe una institución, que es la institución Carlos Vega de Argentina, pero la institución tiene nuestros archivos. Después de esto, hacia el año 2000, José Quesada vuelve a hacer un nuevo catálogo. Y lo interesante de esto es que, bueno, yo tengo los catálogos de todos, y entonces tú te das cuenta en el tiempo cómo hay obras que se van perdiendo, van apareciendo y desapareciendo. Entonces, al final, el año 2007, el arzobispado me pide que yo haga un nuevo catálogo. Por supuesto, terminamos ese año, y tuve un proceso de catalogación muy paciente, porque había obras separadas, obras partidas, entonces empezamos a integrarlas, y bueno, ahora ya tenemos el catálogo terminado desde el 2016. Ese es el catálogo del archivo. Del archivo. He visto que te han preguntado sobre la música inca. Ahorita puedo contarles eso más. Así es. Sí. Bueno, eso es el contexto de la historia de los archivos, ¿no? No sé si me quieres preguntar algo. No, sí, adelante, adelante. Está muy interesante. Bueno, entonces, bueno, esos son los archivos de mil, que están entre mil o mil quinientos cuarenta, hasta el mil ochocientos. Lo que viene en la época republicana, existe en el archivo del seminario un grupo de partituras que no se han catalogado, que sí corresponden al mil ochocientos, mil novecientos. Pero ahora vamos a hablar de esto que te han preguntado, de los incas. Ajá, la música inca, ¿no? Sí. Yo te pasé una página del Cabildo, que quizás la puedes compartir. Es un documento de mil quinientos ochenta y dos. Es un manuscrito del primer libro del Cabildo, de mil quinientos ochenta y dos. Este, es un, bueno, es un despido a un músico de esa época. En mil quinientos ochenta y dos despiden a Pedro Servano, que había sido músico en la catedral, y había este, este, este. Esa es, ¿no? Sí. Es el documento que cuenta la historia de Pedro Servano, y lo despiden de la catedral por haber incumplido con las labores que se le habían encomendado. Lo interesante de este documento, este documento, pues, lo pueden encontrar, ya está publicado, lo pueden encontrar en la vida del Perú, en la época de Felipe II, está publicado por el Escorial, y lo tienen en línea, es un libro abierto. Bueno, pero el documento habla de, varios temas importantes. Por supuesto, lo despiden, pero dicen que se le había encargado, primero, enseñar a tocar instrumentos, a cantar y a componer. En ese entonces, la composición se llamaba contrapunto, ¿no? Entonces, le dice que se le pidió que enseñe a cantar, le enseñe a tocar instrumentos y a componer, a un grupo de niños, que eran veinticuatro niños, niños que debían aprender todo esto, pero que además eran hijos de los yanaconas, de los incas, eran hijos de los descendientes incas, porque los españoles siguieron las mismas costumbres incas, o sea, los incas cuando conquistaban un pueblo, los incas conquistaban andahuaylas, y a la gente que era la nobleza del pueblo, se convirtía en la gente de servidumbre del inca. Entonces, este sistema, los españoles lo copiaron idéntico, sin que sea servidumbre, porque cambió la forma, pero estos hijos de los incas, hijos de los caciques, van a ser los que van a estudiar cristales, y van a ser los que van a componer la música del seminario durante los 300 años siguientes, ¿no? Por supuesto, el documento tiene más cosas, lo despiden por haber incumplido, por, explican cuánto se le pagaba, cómo trataba a los niños, hay cosas que son hasta divertidas, ¿no? Se le dio 24 niños, y de los 24 se pidió que todos canten, y de todos a lo mucho cantan los documentos, ¿no? Lo interesante de esto, yo pienso que es valioso en muchos sentidos. Primero, porque no es historia, es un archivo. En el archivo no hay un interés político en el estilo de historia. Están contando un problema del momento, entonces es una versión real, no hay un truco, no hay una necesidad de acomodar la historia. Están contando una situación, están despidiendo a un músico por indisciplinado. Lo despiden porque sale a tocar los instrumentos en las noches y está prohibido, ¿no? Y luego dicen qué instrumentos enseña, entonces enseña chirimías, sacabuches, cornetas, entonces uno se entera de los instrumentos que había en la catedral en 1580, ¿no? Además, en la misma catedral hay archivos, perdón, hay documentos, en los que se dice qué instrumentos se fabricaban. Entonces se sabe que desde 1540 ya había órganos en la catedral y se fabricaban en toda esta región. Es por eso que toda la región de la sierra está llena de órganos coloniales, porque había manufactura, o sea, había fabricantes de órganos en la región. Entonces, eso es lo primero, entender que los mismos músicos incas pasaron a ser músicos de la colonia. Y lo segundo tiene que ver con otro trabajo de investigación. Andresas, en 1937, si no estoy mal, hace una investigación sobre los archivos que están, perdón, sobre los instrumentos musicales de Nazca, instrumentos que están ahorita en el Museo de la Nación, si no estoy mal, hace un registro de los instrumentos y de sus afinaciones. Este registro está publicado en la revista del MAU de ese periodo, y le hace una referencia y dice, estos instrumentos tienen unos registros más altos y más bajos, y en las escalas que él escribe pone unos signos, más o menos. Y quiere decir que de nuestra escala temperada, de nuestra afinación temperada, hay notas que están más abajo o más en sí. Lo que está diciendo Andresas es que hay afinaciones de cuarto de torre. Lo importante de estos instrumentos es que están hechos en piedra o en cerámica. Quiere decir que son instrumentos que con los años no se alteran. Si fueran en madera o en caña, pues estos cambiarían de afinación. Este documento en el 2013, Luszynska, es una polaca que nunca recuerdo el nombre del apellido, es más complejo que el mío, Luszynska, bueno, ella hace otro trabajo y publica, pero hace el mismo vejisto de los mismos instrumentos, pero esta vez no como lo hizo Sasa al oído, sino como si los cómics. Bueno, yo además de todas las cosas que hago, yo reparo pianos, afino pianos y hago mantenimiento de órganos. Entonces, para mí, encontrar esta referencia con los valores físicos fue utilísimo porque hice la comparación de lo que pasaba con la afinación. ¿Y qué sucede? La mayoría de gente se va a decir que los incas eran pentafónicos. Y eso no puede ser más falso, no es real. Los instrumentos NASCAR tienen un promedio de 18 notas. Quiere decir que ni siquiera se parecen a los instrumentos que trajeron los españoles en el 1540. Eran instrumentos que tenían 18 notas y usaban cuartos de todos. Eso es evidente, o sea, tú ves el instrumento, ves la afinación, haces el vejisto y es evidente, tenían 18 notas. Eso es posible, sí, porque con el sistema que se nota, afinaban por armónicos y obtienen plus 18 notas. Además, te da una idea de la escala que estarían usando, las notas que estarían usando. Y por supuesto, tú dices, pero ¿y dónde está la música inca y qué cosas se tocaba y qué no se tocaba? Cuando llegan los cronistas, la apreciación de ellos es la música era agradable. Es la única referencia que tienen los cronistas de los primeros años. Y los cronistas de los primeros años llegan con una afinación que no era la que hoy tenemos, sino la afinación que se usaba en España, que era la mesotónica. Entonces, no te dicen en ningún momento que era pentafónica. Y los cronistas y los españoles conocían la pentafonía porque Marco Polo ya había estado en la China y de ahí venía la pentafonía. Entonces, en ningún momento te dicen que era pentafónica. En ningún momento te dicen que fuera un huayno, una marinera, un tondero, nada de eso. O sea, esos son ritmos republicanos, no son ritmos incaicos ni biurreinantes. O sea, yo digo, si Pachacútec despertara y se enterara que dicen que el huayno es incaico, se mete tres metros más abajo, bajo tierra. ¿No? O que el huayno es más europeo de lo que te puedes imaginar, su estructura es completamente europea. ¿No? Entonces, bueno, y entonces a mí me han preguntado muchísimas veces, entender la pregunta clásica, ¿hay pentafonías en los manuscritos del archivo? Y pues no, no hay por nada, porque los incas no la usaban. Y los descendientes incas tampoco la iban a usar, porque no la conocían. O sea, la pentafonía aparece como un residuo, es un residuo de la escala inca. Es así, de las dieciocho notas cinco. Pero es en el extremo de alguno, de dos instrumentos. Y, si quieres, igual, como una reducción de la escala española. Que es de donde va a salir la pentafonía. Ese tema es un tema de investigación. Pero entonces, entonces cuando me preguntaron esto, pues no, no hay en ningún sitio. Cuando yo empecé a hacer el trabajo y empecé a revisar las escalas de los instrumentos incas, empecé a revisar el archivo, pues dije, en algún momento la han tenido que colocar, la han tenido que poner. ¿No? ¿Y qué sucede? Entre 1580 hasta 1620, la convivencia, aparentemente, en el arte, estas cosas las vemos diferentes, porque vemos que hay una integración permanente, ¿no? La convivencia fue perfecta. O sea, vivió la música española con la música inca sin ningún problema. No hubo conflicto en nada. Como todo el arte, o sea, tú ves la arquitectura, la casa del inca Garcilaso. Tiene la portada inca y delante tiene el arco español. O sea, y tiene las dos cosas como parte de la casa. O sea, nunca hubo ese conflicto. Y yo siempre hago la broma, o sea, imagínate a los incas viendo la construcción del primer arco en su vida. Porque los incas, pues, tienen dos portales. O sea, yo estoy seguro que todos miraron, se mataron de reír y se dijeron, se va a caer. Es lo más probable. ¿No? Pero claro, cuando no se cayó, desapareció fantástico. O sea, para los incas, el que les hayan traído la teja, les resolvió un problema que habían tenido por décadas. O sea, cada medio año tenían que arreglar su techo. En cambio, llegó la teja y se acabó. O sea, el proceso de integración en el tema cultural, en la pintura. O sea, los incas pintaban con tierras, ¿no? Cuando le llega el óleo y pueden darse cuenta que pueden mezclar y mezclar los flores, crear estas dimensiones en los colores. Y estas cuestiones de que ellos dibujaban en dos dimensiones, cuando aparece la tercera. O sea, Leonardo da Vinci, que vivía en la misma época, que el descubrimiento de América, dibujaba en tres. Entonces, todo esto fue un tema de integración permanente. no se puede negar, ¿no? Entonces, este, cuando los músicos, sí, cuando los músicos integran, hacen el trabajo este, de, de unir, de usar los elementos, este, incas, y cómo los ponen dentro de la escala española, pues, ahí viene un problema. O sea, primero, evidentemente, los primeros 100 años hasta 1620 no pasa absolutamente nada. En 1620 viene la extirpación de idolatrías. Y con la extirpación de idolatrías, pues, se eliminan todas las idolatrías que implicaban matar niños, este, sacrificar vírgenes, niños, y estas cosas que eran completamente normales en la época incaica, ¿no? Pero, estas, estos rituales de extirpación, estos rituales de idolatrías indicaban música, danza, y otras cosas más. Eran parte del ritual incaico. Entonces, cuando se estirpa, todo desaparece, incluida la música. Y aquí es algo que siempre la gente olvida. La iglesia aquí tiene un vol importantísimo. Lo tiene desde el comienzo de la conquista hasta, y durante toda la conquista. Pero, ¿qué cosa hace la iglesia? Permite que los cantos se introduzcan dentro, dentro de la música sacra. Y esto es fantástico. Porque si permite que se introduzcan, yo como músico, ah, pues puedo meter los cantos, pero hay un problema. Puedo meter los cantos, pero el bebé no se tiene que dar cuenta. O sea, el bebé no puede darse cuenta que hay un canto ahí. Los músicos sabemos hacer eso, ¿no? O sea, no se lo voy a dar a la soprano, a la primera voz, ni a la de abajo, que son las que más se ven. Van a estar en las voces del medio. O van a estar en el continuo, en el instrumento que acompaña. Y en el instrumento que acompaña van a pasar como notas internas. Yo cuando empecé a hacer el trabajo de la música de Nazca, y la música inca, dije, pues, tiene que estar en los archivos. Es muy difícil encontrar eso, es una cosa improbable, porque yo puedo poner las notas de muchas maneras, pero las escalas, por lo menos las escalas tienen que aparecer. Y sorpresa, estas escalas sí están en los archivos, están metidas dentro, no es tan, no es evidente, yo lo estoy diciendo ahora porque sí están, pero, o sea, yo te digo, hay 20 partitudes que lo tienen. Cuando tenga 200, te digo, sí, sí están, porque es muy difícil saberlo. Pero el hecho de que haya 20 en las que las escalas aparecen metidas de una forma o de otra, incluso, es más, o sea, el mismo Torbejón pone signos donde se supone la nota no es la nota que se debe tocar, sino un cuarto más arriba. Esto es interesante porque Torbejón entendía que había esa nota que venía del periodo íntimo, ¿no? Y Torbejón es del 1700. Entonces, todo esto va apareciendo como una conjunción, se sigue manteniendo y se mantiene durante todo el virreinato hasta, bueno, hasta la independencia de que todo esto se guarda porque había cosas más importantes que hacer. Entonces, todo queda guardado y además se considera que son cosas que ya son del pasado, ya no sirven, pues, esto ya nació, hay que hacer otras cosas y cambian, ¿no? Pero todo esto queda en archivos y se han guardado hasta 1950, se han guardado desde 1800 hasta, o sea, han estado guardados como 150 años en el que todo el mundo los ha desechado. Pero es el único sitio donde nosotros tenemos la referencia de lo que sucedía en el incanato y en el virreinato, que por supuesto es muy diferente a lo que sucedió en el periodo republicano. Esa es una parte de la historia que sí hay que investigar. O sea, por ejemplo, ¿cuándo aparece el huayno? ¿Cuándo aparece la marinera? ¿Cómo aparece la marinera y cómo aparece el huayno? Las versiones estas que se dan de que vienen desde los incas no funcionan. Lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, Martínez de Compañón de 1780, o Cañas de 1600, ¿no? Pero Martínez de Compañón, por ejemplo, hace un códice. Martínez de Compañón es un sacerdote que en todas las zonas norte del Perú se dedica a hacer un registro de lo que sucede y lo que hay sobre todo con dibujos. Entonces, dibuja las danzas, dibuja las plantas, dibuja el vestuario y etcétera, un montón de cosas. Y al final del códice escribe 20 danzas, escribe la partitura, no las compone, sino las escucha y las escribe. Entonces, estas danzas son, entre otras cosas, tonadas y casuas que se bailaban en esa época. Por supuesto, ya están en el sistema tonal, o sea, hay que entender que finalmente el sistema inca, los primeros años, se mantuvo con las dos escalas, la escala inca y la escala mesotónica. Pero al 100.700 ya olvidaron las dos cosas y se quedaron con la escala temperada, la escala de Juan Sebastián Baja. ¿No? Entonces, la música de compañero ya está en el sistema temperado, en la escala moderna y son sobre todo danzas las cuales él grafica, él dibuja las danzas, aparentemente eran danzas que se bailaban con dos espadas, o sea, a dúo y se golpeaban las espadas, se ven en los dibujos las espadas golpeándose el momento de la danza. Es muy posible que estas danzas hayan dado paso después a la marinera y al tondero y se haya cambiado la espada por el pan. Y otras cosas más. Pero eso, como digo, esa parte de la historia no está investigada. Porque al haber desechado toda la parte de Reynano, pues hay un hueco en la historia cuando se hace musicología digamos contemporánea y se busca una justificación que no se agarra de nada. El guayno, ¿no? O sea, el... Tengo un chiaro aquí. ¿No? Eso, eso es completamente Clementi, el profesor de Beethoven. Pero si lo toco así, se volvió guay. Pero eso... Claro. Y sobre eso se construye una pent... Se le pone una pentafonía como se hace con el jazz y entonces salió la pentafonía y se volvió inca. Y no es cierto, pues todo eso partió del periodo republicano. ¿No? ¿Cómo es que pasa? Lo virveinal se convierte en todo esto que es republicano. No hay una conexión, o sea, de lo que hay en los archivos y lo que hay en... Después de ellos, hay un hueco que sería un tema de doctorado tranquilamente porque es un vacío muy importante que no lo tenemos claro. Pero es importante para conectar ese vacío entender lo que se hacía en el periodo en el periodo virveinal y en el periodo incaico. Entender esas escalas, entender cómo funciona. Yo tengo... Tú sabes, yo tengo un canal y ahí he subido un video sobre las escalas incas y sobre las escalas nazis y están toditas las escalas. Las pueden buscar, pueden... Los que son músicos pueden sacar algunos recursos de ellas. Tiene un montón de cosas. ¿No? Bueno, ya... Hasta ahí ya tengo... Sí, sí. Bueno, también, a ver, me habías hecho... Me habías alcanzado esta... Esta imagen también, ¿no? Que la voy a... Ah, sí, sí. En estos momentos... Esta de acá, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la historia detrás de esta imagen? Bueno, esta es la imagen que se usó para el programa del primer festival del Baroco, pero, bueno, tiene la ventaja de que pueden ver el manuscrito. Este es el único manuscrito que se puede publicar porque los demás necesitan la autorización del aso de espado. Este ya está publicado y, por tanto, no hay problema. Este es un... Este es el triple del tercer coro de un Magnificat a once voces. y este es el tipo de escritura que se usaba. Aquí hay un tema importante. El sistema de escritura es muy diferente al que nosotros tenemos. Es el sistema mensural. Entonces, si ustedes han pasado por colegio y han hecho algo de música, se deben acordar de las notas blancas, las notas negras, y si yo les digo que existen notas rojas, pues, a todos los mandé a la luna. Pues, en este periodo existían las notas rojas. Y esto es otro tema interesante porque en el sistema mensural se habla del tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto es el que está en tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y se marca, es un triángulo que se circunscribe, es un círculo. Entonces, si yo dirijo es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Cuando parto el círculo aparece esa famosa C que todos conocen de sus partituras, que es el círculo partido. Esto no es una C. Y esto es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entendamos que el barroco, este periodo es el periodo del dualismo. Es lo bueno y lo malo. Dios, el hombre, el espíritu, la carne. No hay medias tintas. No es que más o menos espíritu y no. Y entonces, tres es Dios y cuatro es el hombre. Entonces, los archivos, todos los archivos del Perú tienen o tres o cuatro. Y cuando se le canta a Dios está en tres y cuando se habla del hombre está en cuatro. Esto es en todas las partituras. Eso viene de un tema que viene desde San Agustín. San Agustín creó este sistema de la numerología que se va a usar en el barroco. La retórica del barroco es fascinante porque los ritmos están vinculados a la música. O sea, por ejemplo, si yo tengo pam, 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 eso es alegre. O sea, un músico del siglo XVI no tenía en ningún momento un alegro, vivace, nada. Simplemente veía tres tiempos y eso es alegre, es alegría. Y si tiene pam, 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 eso es alegría de Dios, eso es mucho más alegre, es una alegría solemne. En cambio, si tiene pam, 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 eso es pastorín, eso es más del campo. Estos conceptos los tenían todos los músicos de ese época. Si yo a los músicos de hoy en día les doy una partitura así, poquísimos lo saben. No las entienden, no las conocen, ¿no? Pero estos conceptos se usaron durante todo el proceso de construcción de música de estos 300 años. Se conectaron, por supuesto, con lo otro, porque, ¿qué cosa sucedía en el periodo Inca? Había muchas ceremonias que tenían que ver con las actividades de difuntos. Según las crónicas de Garcilaso, según la historia de la mayoría de cronistas, hablan sobre muchas ceremonias incas que tenían que ver con temas de difuntos. ¿Qué cosa es lo más parecido a eso? Todo lo que tienen que ver los católicos con los difuntos y que tienen que ver con un montón. Su Semana Santa nomás es un proceso de largos días de difuntos, ¿no? Y además tienen los memento meis, las misas de vigilia y todo eso. Y es evidente, es el sitio donde una escala pasa, es más donde las empecé a buscar fue ahí, porque si las dos culturas tenían lo mismo, pues simplemente hay que ver cómo pasan de una a una. Las otras imágenes tienen que ver con, es una, es el balcón del órgano de la catedral en Cusco y la otra es el órgano de la catedral del Cusco. ¿Qué cosa tiene de singular esto? Que los maestros de capilla que han pasado por este sitio han firmado, pero han tallado su nombre. Entonces hay nombres como el de gallegos, como el de Ponce de León y muchos más que son parte de la historia de la vida musical del Cusco. En los archivos de Cusco hay una partitura que es interesante porque por ejemplo Nicolás Olivera, un cantante de la época, dice, toqué esta pieza para el Corpus Christi acompañado por Juan de Araujo. Esa es una referencia importante porque nos dice que Juan de Araujo tocó en un Corpus Christi en el Cusco. Hay muchísimas partituras que nos dicen eso y aquí también hay un tema, o sea, en el reinato hay dos tipos de música, los villancicos y la música sacra. El archivo tiene, la mitad de música son villancicos y la otra mitad es música sacra. Pero voy a explicar que no sé si es villancico porque todos estarán pensando que es campana sobre campana. Eso no es. El villancico es una cosa un poco más elaborada. El villancico sale en España y son cantos que se hacen en las villas. No en las ciudades sino en las villas. La gente, los villanos, así se llamaban, no porque sean villanos sino porque vivían en las villas, cantaban estos villancicos. ¿Y qué cosa contaban estos villancicos? Contaban la historia de su pueblo, lo que les pasaba, la historia de la cosecha, la historia de alguna... La vida cotidiana. Esto eran los villancicos. Cuando estos villancicos llegan a la ciudad, la iglesia los adopta y les cambia la letra. Entonces, por ejemplo, un villancico que habla de tres mujeres que estaban enamoradas de un bebé se convirtió en el canto de la Virgen María y la trinidad. Entonces, como esto se vuelve una cosa de ese tipo, a los músicos les fascina los villancicos. Todos los musicólogos lo que más les fascina son los villancicos. Porque, claro, porque tienen un tema entretenido entre lo que pasó en la villa y cómo se convirtió en música sacra. Pero a nivel musical es una estructura muy simple. Es estribillo, copla, estribillo, copla, estribillo, copla. Donde está la obra más compleja es en la obra sacra. Lo más trascendente que tiene el archivo son los albos o las misas o las misas de reina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve partituras de 1750 y encuentra, por ejemplo, que músicos como el que acabo de nombrar, Olivera, Morán, Montesinos, Yaque y otros más están compitiendo con quién va a cantar esta pieza. Y está en los manuscritos, ellos discuten, se insultan entre ellos, es muy ameno los insultos que den. Como que ¿qué va a poder cantar esto? Esto lo puedo cantar yo, él no lo va a poder cantar, ¿no? Entonces, se vuelve fascinante y realmente esta es la música valiosa porque es donde está la música ahí. En el Villancico no tanto, el Villancico es más español. Donde va a estar metido es en la música sacra. Pues. Bueno, nos han llegado varios comentarios donde nos preguntan por la música sacra, donde nos hacen varias preguntas, pero la más repetitiva, ¿no? La que más han mencionado es precisamente sobre Hannah Pacha Kusikuni, ¿no? Que creo que es una de las obras que más ha trascendido, ¿no? Acá nos dicen sí o sí tiene que hablar de la primera polifonía de América, ¿qué nos puede decir sobre esta obra y su importancia? Justo es una obra que yo he trabajado. Por cosas del destino a mí me tocó trabajar cuando se republicó el libro del habitual de Boca Negra, pues yo hice la transcripción y pues, y hay un video, si quieren ver el video completo, hay un video mío sobre el Hannah Pacha, concretamente el Hannah Pacha, pero lo cuento para que tengan una idea. En 1630 llegó a, bueno, antes, en 1630 llegó a Cusco un sacerdote de avanzada, Juan Pérez de Boca Negra. Juan Pérez de Boca Negra fue párroco en Belén, fue rector del seminario y en algún momento pasó a ser párroco de Andahuaylías. Se dice que él fue el que hizo todo el decorado y el que hizo todo el manejo del templo de Andahuaylías. Los órganos de Andahuaylías también son de ese periodo y en un momento él quiso hacer un ritual de curas, un ritual para enseñar a los curas cómo ofrecer los sacramentos, cómo cazar a la gente, cómo bautizar, etcétera, etcétera. Lo encantador de este ritual es que está en tres idiomas, está en latín, está en castellano y está en quechua. Y lo segundo encantador de ese ritual es que el quechua está como se pronunciaba en ese entonces, que no es el quechua que tenemos hoy en día que es un quechua de un quechuañón, el quechua de ese entonces es muy diferente, ¿no? Entonces, esto es lo importante y al final del libro, hacia la página 702, él inicia un grupo de oraciones diversas, destinadas principalmente a la Virgen María, pero por supuesto a la Virgen María y otras más. y hay un montón de cantos, no solamente del Hanas Pacha, hay como 15 cantos, de los cuales solamente escribe la partitura del Hanas Pacha, pero él dice al final del libro, en el índice, que dice que todos estos cantos en quechua los escribo con el acompañamiento de órganos. ¿Por qué no llegó el acompañamiento de órganos y por qué no llegó la partitura? Quizás porque les faltó tinta, les faltó papel, faltó algo en la edición, pero él lo pone en el índice, uno mira la última página del libro y el índice dice esto. Por supuesto, dentro de estos cantos está el único que queda es el Hanas Pacha, está escrito en cuatro voces y lo dice Bocanegra, es un canto dedicado a la Virgen María y para los momentos de entrada al templo o de salida del templo o las procesiones. Muchas veces se dice que el Hanas Pacha es un canto a la tierra, no, no tiene nada que ver. Es Hanas Pacha Cusicuini, tú la alegría del cielo, pero tú, se está diciendo tú Virgen María la alegría del cielo, ¿no? Es un canto que tiene 20 estrofas y de las 20 estrofas ese fue un trabajo de transcripción. Es un quechua antiguo que no todos lo manejan. Yo me puse a trabajar con Roberto Marrionuevo para la transcripción y en el momento que transcribíamos nos dimos cuenta que los diferentes versos son las letanías a la Virgen María que aparecen de diferentes formas, ¿no? Entonces, las letanías, como las conocen, ¿no? Algo de frutos divinos, fortaleza, etcétera, etcétera. Todas estas aparecen, pero escritas de una forma poética bellísima, linda, o sea, a cada letanía le da un sentido para que se pueda entender no solamente como texto, las letanías, el fruto divino y las empiezas a enumerar. Aquí no las enumera, sino que explica las letanías. Y entonces se construye esto y después al, bueno, están todas las 20 y están con un registro en una afinación que es dórica para los que son músicos, o sea, es una afinación del siglo, del siglo 17, de 1600, porque Boca Negra no conocía la afinación temperada. Ese es un tema este la gente acaba aquí eso es este 1700 pero en 1600 no existía esto había afinación modal entonces y entonces le da un carácter más místico, más el canto si se respeta lo que escribió Boca Negra tiene un carácter más místico porque están cantando a la Virgen no es una marcha alguna vez yo estaba en Andahuelías justamente y estaba musicólogos de Bolivia y yo toqué el Hanapacha con la versión esta original la pueden ver en el video y este y este los musicólogos me dijeron pero le falta la picardía le falta la dominante y dije es que es muy diferente pensar Carlos V está saliendo de la catedral a Juan Pérez Boca Negra entrando a Andahuelías son dos cosas diferentes cambias completamente el contexto es un tema que se discute siempre debiera tener la dominante si hubiese querido le ponía el sostenido no le costaba nada a Boca Negra y lo conocía no es que no lo conocía entonces ¿qué sucede? que son 20 estrofas y a la última después de la última estrofa aparece el amén que seguramente este sí tenía la dominante amén de acá ¿no? no, no dime a ver justamente Hagen nos menciona algo parecido que dice sería chévere ver si el doctor Iván coincide conmigo que el Hanajpacha suena a más moderno que 1630 sobre todo en la parte final que el contrapunto sube desde el sol menor al re menor o mayor claro o sea el Hanajpacha lo que pasa es que el Hanajpacha se encontró hacia 1940 me parece es Stevenson el que encuentra el Hanajpacha y es el primero que hace una transcripción de esto y por supuesto a él le pareció que tenía que tener sostenido porque nuestra escuela contemporánea pues debía tener sostenido pero es que eso suena eso es muy contemporáneo en cambio si lo tocamos como en 1600 sin el sostenido la sensación es completamente diferente ahí hay un tema que es importante y que tiene que ver con las transcripciones los que nos dedicamos a ver archivos y vemos transcripciones siempre tenemos este varios puntos de vista diferentes casi casi en varias cosas coincidimos pero hay puntos en los que no coincidimos por esto o sea el ejemplo es este Hanajpacha no todos dicen no debería tener el sostenido porque así se estilaba entonces yo soy este yo además de música estudié física entonces tengo una especie de rigor científico que me obliga a preguntar ¿y por qué se estilaba? ¿dónde está que se estilaba? ¿dónde dice eso? y no, no, nunca me responde ¿no? entonces igual cuando tienen las notas mensurales alguna vez otro musicólogo me dijo no, es que se cambian los valores entonces yo ¿por qué van a cambiar los valores? o sea ¿cuál es la razón? para que un músico una vez use un valor y el otro músico use otro entonces mejor mejor todo lo pongo en blancas ¿no? pero son son justificaciones que nunca me a las que nunca me han dado respuesta entonces yo en el trabajo que hice de investigación trabajé mucho el mensural yo me pasé este cuatro meses tratando de desecrar el sistema hasta que finalmente lo encontré lo que pasaba es que por ejemplo a este Sol Peregrino una obra de Tomás de Torvejón y Velasco tiene tres transcripciones la primera de Von Gable cuando Von Gable transcribe se encuentra con un problema de los valores mensurales no los puede resolver entonces ¿qué hace en su transcripción? aumenta y quita notas para que cuadre en nuestra armonía moderna luego el siguiente es Samuel Claro Samuel Claro se encuentra con el mismo problema obviamente todos tuvimos el mismo problema entonces agarra y lo acomoda lo ajusta cambia los tiempos y quita y pone y ya como cuando yo me encontré con la misma partitura dije esto no puede ser o sea no puede ser que cada transcriptor transcriba a su manera esto tiene que tener una fórmula no puede ser que un músico use una fórmula y el otro entonces ahí viene el trabajo del sistema mensural los valores mensurales entonces finalmente cuando hice el trabajo y terminé el trabajo empecé a transcribir con este sistema y me pasó lo que no les había pasado ni a Von Gable ni a Claro que las notas y los tiempos y las palabras cuadraban exactamente entonces sí tenían un valor el hecho de que ya coincidan y cuadren exactamente tiene un valor pero por supuesto esa historia es más compleja porque cuando yo llevé el valor en una conferencia en Uruguay había un montón de musicólogos y me dijeron pero eso no está afinado eso no está bien suena mal hay una séptima me acuerdo mucho hay una séptima y está mal pero yo no lo he escrito así lo he hecho tomejón esto es mi culpa yo solamente lo he transbido ¿no? y entonces ahí vino un tema que resolví después yo he trabajado en la casa Anders muchos años con Frank Anders ¿no? y afinando pianos entonces yo volví y busqué a Frank y le dije Frank podemos afinar un piano de forma mesotónica por tercera ajusta que es un sistema de afinación muy diferente al de nuestra época y Frank agarró un piano pues hay muchos pianos en la tienda agarró un piano y empezó a afinarlo por tercera ajusta entonces afinó como nosotros conocemos el sistema de afinación luego regresó hasta lograr un piano afinado en tercera ajusta entonces yo empecé a tocar esta pieza que tenía séptima disonante y sonaba muy bien porque claro los españoles no tenían nuestra afinación y ese es un tema importante cuando nosotros vemos la historia nosotros queremos ver la historia desde nuestra perspectiva o sea ahora hay derechos humanos sí pues en la época Pizarro no había o sea no existía eso entonces nosotros tenemos que ver la historia desde la perspectiva de la gente de la época de ese momento si nosotros queremos entender todo y justificarlo desde nuestros conceptos o sea si nosotros ya pasamos el juicio de Nuremberg entonces por tanto tenemos que juzgar a toda la gente así pero el juicio de Nuremberg ha sido en 1946 pues oye juzgando a la gente como no tiene sentido y entonces ahí bueno este tema es un tema de siempre de conversación cada vez que tengo festival es un tema de cajón porque es un tema que no está no está resuelto y como tenemos diferentes planteamientos pues este no además que ninguno quiere ceder no eso es otra cosa los musicólogos nunca queremos ceder porque finalmente muchos de los trabajos de investigación y las publicaciones y las grabaciones que se hacen se hacen en función a los trabajos que han hecho músicos de diferentes épocas no este el mismo Von Gabb el Samuel Claro el maestro Aurelio Tello en fin hay un montón de músicos que han hecho transcripciones en función a los conocimientos que tienen y si y si empezamos a discutir si la teoría estaba mal o estaba bien estas transcripciones terminan estando y entonces eso está mal tocado ¿no? ese es o sea estas son cosas que ya tienen que ver con el mismo archivo correcto justamente Harry también hacía aquí un comentario que decía me encantaría saber en qué estilo musical clasificaría el doctor Iván Zinhaigo mi mayor composición una que hice por el Bicentenario y la subí a mi canal sería chévere grabarlo en el órgano de la catedral bueno imagino que que la comparta que me la pase a mi que me busque en el canal y me comparta para que la oiga y le den bueno es que además ojo yo no hago solamente música barroca los músicos hacemos de todo es como los arquitectos los arquitectos no son solamente que hacen puente o sea hoy día tengo festival la próxima semana y hablo de música barroca pero acabo de hacer música para música electrónica para una cosa con drones es completamente sí o sea es completamente boqui y otras cosas los músicos hacemos de todo los músicos de la sinfónica el domingo están tocando con la sinfónica de todo y el mismo domingo en la noche están tocando cumbia en la cumbar o sea es completamente normal la gente nos encasilla no es que este es clásico es que este no hacemos de todo sí o sea que está perfecto Bajo Amel también pregunta ¿qué opinión tiene sobre la música que se escuche en el Inti Rhyme? imagino que esa no es la música que escuchaba el Inca Guayda Capac ¿no? no yo lo he criticado varias veces porque me parece muy divertido igual se usa la pentafonía que ya dije que no es incaica pero además se usa una cosa de las películas de John Wayne o sea eso es John Wayne los apaches de John Wayne y los incas no tienen ese ritmo o sea la única referencia que tenemos de ese ritmo del ritmo incaico es una danza que describe Garcilaso lamentablemente ninguno de los colonistas era músico ¿no? pero Garcilaso describe una danza que se hacía cuando los incas tenían una victoria entonces se centraba el inca se centraba en la plaza del Huacaipata él se ponía al centro y todo ese ejército se ponía alrededor en la plaza central del grupo se ponía a su alrededor y había una mujer no, un hombre que agregaba un tambor y una mujer golpeaba el tambor y al ritmo de esta música el ejército daba dos pasos adelante y uno atrás dos uno dos uno hasta que llegaba el inca y todos gritaban ahí eso es crónica del inca Garcilaso lo que nos dice esto nos está dando un patrón rítmico es un dos un dos un un dos un un o sea si yo escuchara un intervime con esa música diría eso es ese ritmo con ese ritmo pero es que el cuatro el cuatro es europeo un dos tres cuatro uno tanto nos captamos de nuestra música en latinoamérica que no es cuadrada que interesante que interesante que interesante no me habían percatado no es que además o sea pensemos como apareció el inca el inca me aparece hacia mil novecientos setenta por idea muy entusiasta por supuesto de ver García Humberto Vidal y crean esta fiesta pero la crean con todo el estilo baboco que es el que conocían o sea Cusco es baboco desde mil quinientos cuarenta y hasta ahora o sea hasta el día de hoy seguimos haciendo fiestas procesiones y cosas iguales o sea no ha cambiado entonces hacen la fiesta con todas las cosas que tiene un ritual baboco el desfile la procesión las flores las alfombras eso es la fiesta de la Virgen María en Cataluña o sea es la misma cosa ¿no? entonces y descuidan toda la parte de las crónicas o sea el día que el intimay ni se haga en función a las crónicas eso va a ser otra cosa o sea los turistas vienen a ver una fiesta baboco o sea es la verdad no vienen a ver una fiesta incaica los incas tenían otra estructura o sea los incas no se habla de ninguna procesión inca ¿no? además bueno además ahí hay un tema este más más complejo ¿no? porque yo vivo en Cusco toda mi vida entonces tengo la la suerte digo yo porque es muy divertido de escuchar a los guías y a la gente que explica las cosas 20 veces de 20 maneras diferentes entonces yo puedo estar frente a la piedra de los 12 ángulos y escuchar las versiones más locas del mundo desde que las pusieron los ovnis hasta que la piedra es el centro del universo y que hicieron y que hicieron 12 porque no había 12 apóstoles no había 12 meses no había 12 nada o sea y yo digo ¿y por qué no lo pensamos más simplemente? o sea pusieron la piedra y necesitaban esa esquina porque tenían que acomodar tallaron y pusieron la otra y fueron porque les quedaron 12 ángulos y punto no hay que ser o sea nos hemos acostumbrado a convertirme en todo demasiado místico demasiado mítico y eso no funciona o sea para mí es completamente usual estoy en Sacseguama mire eso es una llama y ese es un sapo ay no sería que el Inca no tenía otra piedra que poner o sea o sea todos los yo bueno yo soy organista en la catedral del Cusco muchos años cuando entran los turistas yo dejo de tocar para que los guías expliquen y por supuesto los escucho para que vean una cosa súper divertida un día yo estaba bueno como todas estas veces yo dejo de tocar y de repente un día un día dice y este es el órgano macho y este es el órgano hembro ¿cómo? ¿cómo así salió eso? entonces terminó la guía y yo ¿de dónde han sacado eso? ¿no? y no es así no o sea si los ven sin popa no son diferentes creo que ni siquiera lo tienen o sea no entonces es que sí o sea hay la necesidad de todo convertirlo en místico es igual el coro de la catedral se habla de estas imágenes que tienen en las sombreras de los asientos y dicen y estas son mujeres con los senos que representan el agua en la fertilidad de la tierra y lo que se ve abajo es una papa pero es que en España hay lo mismo no no y no no representa lo mismo es la necesidad de hacer sincretismo con todo y eso tampoco es real o sea si nosotros estudiamos y vemos a través del arte estas cosas los incas como los griegos o como los romanos dejaron a sus dioses antiguos y creyeron en este nuevo dios que resultó más agradable porque o sea antes por ejemplo en Boma era normal matar porque el dios Marte me había ordenado a matar no fue mi culpa fue Marte que me inspiró a matar entonces cuando aparece este dios que es más mistericordioso que tiene una madre que le pide milagros entonces la gente sabe que eso del sol está bien pero me gusta más este y además como la iglesia llega como protectora pues no lo queda como queda la historia para los romanos o sea tienen a Júpiter pero es parte de su historia no es que lo tengan conectado o los griegos tienen a Zeus y tienen el templo de Venus y no 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 necesitan esta conexión o sea nosotros nos hemos acostumbrado a todo conectado todo conectado las vírgenes triangulares y esa es otra historia interesante las vírgenes triangulares según nuestra historia son las vírgenes que representan el Apu y el Cerro eso es falso no es así en 1603 Juan de Ocaña llegó con una virgen de Guadalupe de Extremadura una virgen de 50 centímetros era una virgen morena que tenía un tool enorme cuando le ponían el tool automáticamente se creaba una forma triangula y todo el mundo empezó a dibujar a la virgen y la dibujaban como la veían triangulares o sea hace hace algunos años estuvo aquí el padre Fernández de Sevilla Javier Fernández de Sevilla y decía es que en Cusco son excesivos los triangulares todo es demasiado excesivo pero sí ese es el origen y en ningún momento se conectó esta imagen tenía mucha devoción por esta virgen no se conectó esta imagen con el cerro es más hay una partitura de los archivos de Bonifacio Bonifacio Yaque de 1780 que se llama no por no por morena menos bella y está hablando de la misma virgen o sea hablemos de que esa devoción duró casi los 300 años o sea hay que un poco para ver la historia yo creo hay que verla un poco sin convertirla todo en mitos porque la vemos completamente la terquiversamos desnecesariamente como dicen los gracias así es sí y y he visto también representaciones de la misma manera de la virgen María en cuadros españoles totalmente espero que este video llegue a las personas que estén cercanas al Inti Raimi en Cusco que sé que algunos de ellos nos ven y ciertamente han hecho un esfuerzo para mejorar vestuarios indumentarios han hecho mayor investigación ellos mismos son conscientes de las limitaciones también históricas que nos pone el desconocer mucho de cómo era el Inti Raimi en la época prehispánica y espero pues que esto también ayude a mejorar el tema musical bueno antes de terminar entonces coméntanos a todos sobre este este recital próximo que que se viene en julio nos le va a dar justamente vamos a hablar sobre este tema sí bueno lo que pasa es que a partir de estas investigaciones en 2014 yo inicié un festival del barroco latinoamericano con un objeto concreto unificar las partituras de todo el continente que por lo que comenté al comienzo del video de esta charla pues estaban desunificadas entonces conectar con archivos y todo y empezamos un festival que empezó con con una cosa muy pequeña bueno no tan pequeña pero sí o sea nuestro primer festival tuvo dos grupos de Lima y el organista del Vaticano esa es una historia que la puedo contar con detalle pero el organista del Vaticano tocó en el primer festival entonces durante los siguientes festivales ha estado llegando gente muy importante dentro del mundo de la música y también gente muy dedicada a la investigación el segundo capítulo del festival es el tema de la investigación siempre me interesa poner cosas nuevas en el festival las investigaciones frescas de los investigadores que voy conociendo en el camino entonces desde el segundo festival desde el 2015 se van poniendo estas estas investigaciones y bueno el 2007 se tuvo que suspender por una pandemia y 2008 fue virtual y este año porque los mexicanos ya tenían ya tenían los pasajes ya tenían los pasajes para el 2020 y Ibermúsica se los siguió dando entonces me llamaron seguimos teniendo los pasajes va a haber festival yo no iba a hacer festival o sea iba a hacer un festival virtual con los músicos de costumismo entonces bueno pues si tienen el pasaje haremos festival entonces este año se programó el festival y mientras se hacía el festival el otro grupo que tampoco pudo llegar el 2020 que venía de Salta nosotros también queremos ir entonces este bueno pues el festival que iba a ser de tres días pasó a cinco y cuando estábamos en cinco días me encontré con un señor Ciro Quiste que es el arzobispo de la prematura de Julia que yo conocía de muchos años atrás yo no sabía que era arzobispo pero lo conocía cuando era y me dice quiero llegar del festival a Julia y dije ¿Juli? o sea Julia es wow el sitio porque Juli ahora que lo sepan los peruanos o sea en Bolivia en Paraguay en Uruguay existen misiones existieron misiones de lo que llevaron los jesuitas de donde se han donde se han encontrado muchas partituras y las partituras y la música que se ha hecho ahí nació en Juli el núcleo de donde partieron los jesuitas en las misiones fue Juli Juli tiene cuatro templos espectaculares que los van a ver en el festival porque eso se va a transmitir en vivo ¿no? cuatro templos espectaculares y tiene todo tuvo todo un mundo musical enorme se dice que en el 1600 el mejor organista del virreinato vivía y tocaba en Juli existía uno de los coros más grandes que cantaban hasta ocho voces y eran los aymaras ¿no? eran ellos los que hacían todo eso y entonces en algún momento las misiones parten hacia Bolivia hacia Chiquitos hacia Mojos hacia toda esta zona y por supuesto se crea la música después se encontraron esas partituras lo que pasa es que ahí tenemos un problema de retraso destemporal los peruanos hemos encontrado esto mucho después que los otros mientras los bolivianos y los argentinos y los demás ya tenían los archivos y estaban buscando nosotros no lo hacían entonces como que ellos empezaron con el festival en Chiquitos que es uno de los festivales musicales más importantes en el continente el festival de Chiquitos ya tiene como 20 años más más de 20 años y entonces a ese festival que le sigue pues es el de Cusco por una razón muy importante porque es Cusco así de simple o sea Cusco o sea yo cuando llamo a los músicos que vienen que van al festival de Chiquitos llegan al festival de Cusco y dicen ah es que no es lo mismo cuando yo estoy en Chiquitos cada templo está a 100 kilómetros en cambio que en Cusco el templo está al frente cruzan la pista y la catedral está al frente de la compañía y al lado está la mesa entonces y Cusco es Cusco pues o sea tienen mucho más entonces Cusco se ha vuelto un tema atractivo del festival y este y motiva a mucha gente que a que venga o sea yo ahorita estoy la siguiente semana el 19 como lo ven ahí empieza el festival en Cusco y yo ya tengo peticiones para venir al festival del siguiente año el festival se conoce más fuera del Perú que en el Perú porque yo me he encargado de que se difunda fuera y en el Perú se ha difundido o sea culpa mía se ha difundido menos entonces este la gente o sea yo ya tengo grupos que me han pedido venir el próximo año de Chile de Argentina de Colombia y bueno hay pendientes dos grupos que están que no vinieron en 2020 porque justo les tocó la pandemia la peor pandemia les tocó a ellos los de Italia y los de España justo ellos que tenían que llegar no llegaron entonces espero que ahora ya se pueda hacer pero es eso y es un festival que tiene todo o sea tiene conciertos tiene la actividad en julio tiene un concierto de campanas yo en el segundo festival inventé un concierto de campanas con las campanas de los centros y este año tenemos una cosa especial los barrocos eran humanistas o sea el barroco una de las características del barroco es el humanismo entonces dije bueno pues en el festival falta esa parte entonces vamos a hacer conciertos de beneficencia lo tenía pensado hace varios años pero era complicado hacerlo no tenía como no sabía tenía la intención pero con intenciones como es el dicho de buenas intenciones está lleno el infierno no este entonces este este año dije lo hacemos de todas maneras y tengo que hacerlo con ellos me uní con los tengo de aliados al club opotario y ellos se han entusiasmado con esto y entonces se está haciendo un concierto de beneficencia que está destinado a un a un lugar a un sitio que necesita mucho de esta ¿no? estas cosas por supuesto se hacen discretamente porque así funciona la beneficencia pero está toda concentrada entonces este yo pues que te digo estoy contento porque esto se está logrando el festival ya a estas alturas yo el festival normalmente lo amo en abril yo ya lo tengo armado en mayo lo tengo armado y es yo paso diferentes periodos ¿no? en abril yo ya termino toda la organización en agosto estoy de terapeuta porque todos se ponen nerviosos y en esta época ya estoy de directo porque ya el festival ¿no? pero ya ya está con todo listo o sea ya ya falta la gente que llegara al festival pero además este por un lado lo de julio se transmite en vivo y lo para la gente que no puede llegar este yo después del festival voy a subir todos los conciertos todas las actividades se suben a mi canal ¿no? entonces las van a poder ver no las subo durante el festival porque es imposible ¿no? entonces van a tener todo eso y están todos invitados la primera actividad es la única que tiene un costo porque es el concierto este de beneficencia y cuesta 50 soles de entrada y todo lo demás es gratuito todas las demás actividades tienen indesco no hay como siempre todos los años ha sido así ¿cómo lo pueden encontrar entonces en su canal también ¿no? para que revisen sus videos su material en mi canal están todos los fragmentos de todos los conciertos de los nueve festivales de todos los festivales o sea si quieren ver qué cosas se ha hecho en el festival durante los nueve años pasados los tienen ahí y este y por supuesto toda la información de este festival también está en el canal y tienen este y van a tener todo el festival después del festival lo van a tener para los que no pueden ir bueno mi canal no solamente tiene festival tiene un montón yo doy clases de música que en el festival entonces tienen armonía con Repunto pero busquen en festival y tienen toda una lista de como 100 videos de ese tipo ¿cómo lo buscamos? ¿cómo lo encontramos? en YouTube me imagino yo puedo hacer algo ¿puedo compartirlo en el chat? sí, claro por supuesto a ver bueno con Iván Ciñaigo proyecto mensurabilis o festival de la escopía ese es mi canal listo me buscan como Iván Ciñaigo o como buscan el festival del baboco latinoamericano aparece el primer video y ahí encuentran todos los demás ¿no? y este eso es este sí ahí me encuentro con mi nombre con mi nombre este excelente a ver este es este de acá ¿no? para también compartirlo ese es sí, sí ese es ya excelente bueno ahí yo apagaba la música sí ahí ahí lo tienen para que lo puedan seguir estén al tanto también pendientes este de de este hermoso recital para conocer también toda la riqueza de un periodo que lamentablemente lo tenemos en el olvido pero que ya toca rescatarlo y aprender lo grande que fuimos en materia cultural y la riqueza que produjimos para el mundo ¿no? así que pueden buscarlo en este canal o si no también también otro material ¿no? sobre este clases de música y para aprender más sobre música le agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros Rafael muchísimas gracias a ti yo espero tenerte en el festival el próximo año ya lo pensé ya estás invitado excelente y yo encantado porque bueno saben acá que que yo soy un amante de estos temas lamentablemente este año el accidente del brazo que todavía me estoy recuperando me ha limitado mucho movilizarme en estos días pero el próximo año me encantaría estar ahí claro que sí no además a seguir todo el festival que tiene un montón de cosas súper interesantes ¿no? sí claro que sí no igual durante todo el año porque yo tengo la parte del festival que es presencial pero el virtual funciona desde mayo hasta noviembre todos los años entonces bueno todos los años desde el año pasado excelente buenísimo muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado de esta transmisión ya saben que deben estar atentos también a la página de Capitán Perú en YouTube en Facebook en Instagram como Capitán Peruano al igual que en Twitter para más entrevistas históricas y culturales en las que se aprende bastante como el día de hoy hemos aprendido un montón sobre música de nuestra historia peruana que no conocíamos muchas gracias y ya nos vemos muchísimas gracias a ti gracias adiós gracias a todos adiós